Empezamos con mucha diversión, pero ¿saben por qué hay diversión? Porque vamos a verte, Luri, bailar Murga. Dale, dale que es fácil esa algo así. Lo que vale es la actitud, dicen. Bueno, porque yo soy un queso. Y yo también. Nos vamos hacia la avant, premia nada más ni nada menos que de jugadores con patente. Allí estuvo nuestra compañera Arminia conversando con estos dos grandes protagonistas como el Tony Pacheco y el Chino Recova que protagonizaron este gran documental que trata sobre la murga, Asaltantes Compatentes. Una murga que te cuento que obtuvo el primer premio en el concurso del año pasado. Y además se unen dos pasiones. Lo vemos. Es una presentación de ZAP. Jugarán por el equipo del Club Nacional de Fútbol con el número 20, Álvaro Recova. Jugarán por todos los clásicos que juegue contra Antonio y lo voy a querer ganar siempre. Jugarán por el equipo del Club Atlético Peñarol con el número 8, Antonio Pacheco. Eso es una rivalidad durante 90 minutos en el cual cada uno quiere que su equipo gane y salga campeón. Bueno, estamos con Luis y Federico, directores de esta película. Cuéntenos un poco cómo se está viviendo este momento. Bueno, en realidad este momento lo estamos viendo con bastante nervios. Sobre todo porque hay mucha gente que iría acompañándonos en un día muy especial. Que es el día que nos reservamos nosotros para hacer la presentación, la primera presentación de la película. Así que en realidad lo estamos viendo con mucha alegría como una etapa más dentro de todo este proyecto. ¿Idea de Federico Lemos? Es una idea del equipo de trabajo con el cual venimos trabajando desde hace dos años con Luis, con Gonzalo. Luego de haber estrenado 12 horas, 2 minutos, quisimos repetir un poco la fórmula del equipo y también un poco trazar un camino similar al que realizamos con 12 horas, 2 minutos. Muy contentos con el proceso, muy contentos con la historia que pudimos encontrar, con los personajes divinos que nos encontramos, obviamente con el chino, con Tony, con toda la colaboración enorme que encontramos de la Murga. y muy felices de poder llegar hasta este estreno, en este lugar divino que es el Auditorio del Sodre. Fue un poco, por decirlo de alguna manera, un seguimiento que hicieron las cámaras, un poco de lo que era la Murga, un poco de lo que éramos nosotros, de seguir a Tony, a mí, y vamos a ver qué saldrá. La sensación antes de jugar un clásico es una sensación fuerte. Para la Murga, venir al Teatro Verano es lo mismo. ¿Cómo fue participar en esta película, Rafa? Y en realidad no tuvo nada distinto que participar del carnaval. Capaz que el único agregado que me tocó a mí, al menos, fue soportar yo y que aguanten ellos acompañar un partido de cerro. ¿Te llegaste a emocionar con la Murga el año pasado? Sí, sí, en algún momento, sí. En algún momento, sobre todo en las actuaciones del Teatro Verano, sí. Uno, digo, cuando uno va, uno que es de carnaval o que ha ido toda la vida, que ha visto Murga y ha ido a los tablados primero, después del Teatro Verano, ve un grupo y le gusta, ¿no? Pero cuando uno ya es parte o cuando uno ya forma parte, como nos pasó a nosotros, de una Murga y vos la vas a ver y la ves en vivo, cuando finaliza la actuación, le pasa a todo el mundo, me parece. ¿Hay posibilidad ahora que conociste al Tony y de hacerte Peñarol? Es una muy buena persona, ¿viste? Sí, es una excelente persona, pero no hay ninguna chance de que yo, así como no creo que haya chance de que Luis Aguincha Nacional le pueda haber conocido al chino... No, pero tampoco se lo iba a preguntar. Ah, perfecto. Bueno, hay tendencia en la pelotista. No, pero creo que no. Creo que no, creo que no. Dejó abierto a la puerta. Ahí. Agradeciendo el carnaval, chenar, adiós, carnaval. Fue una presentación de ZAP. Somos ZAP.